Hola a todos, bienvenidos a Bitcoin, Blockchain y Cripto en Español. Yo soy Juan Pablo y teniendo en cuenta que la mayoría de personas se están preguntando si es un buen momento de comprar Bitcoin o si mejor deben vender, para dónde va el precio, si va a caer mucho más o si va a explotar y va a llegar a la luna como muchos quieren, he decidido hacer este pequeño video contándoles la historia del precio de Bitcoin y voy a tratar de hacerlo en menos de 5 minutos. Entonces, la historia de Bitcoin empieza en octubre de 2008, cuando Satoshi Nakamoto revela el White Paper de Bitcoin, que básicamente es un documento de 9 páginas, cuyo link está en la descripción de este video y este documento contiene las instrucciones o la utilidad de Bitcoin y cómo funciona y para qué se va a usar. Lo más interesante de este documento es que fue revelado tan solo un mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers, que básicamente fue la quiebra del sistema financiero estadounidense o mundial. Y curiosamente, esto fue también solo un mes después de que yo empecé mi carrera en el sector financiero traidiando acciones, haciendo negociación de acciones. Entonces, pues pueden ver que yo todo esto lo tengo un poco fresco. Después de esto, en enero de 2009, Satoshi Nakamoto mina los primeros 50 Bitcoins, dando así la creación del bloque Genesis, que se llama, que es el primer bloque de toda la cadena de bloques o del blockchain de Bitcoin. Y la primera transacción comercial que se dio con Bitcoin fue en mayo 22 del 2010, cuando una persona compra dos pizzas por 10.000 Bitcoins. Esta transacción fue muy importante, no solo porque fue la primera transacción comercial, sino porque se dio a conocer o se vio que Bitcoin podía ser útil en el mundo real y que no solo iba a funcionar en el mundo digital. Entonces ya después ahora vamos a la gráfica de acá, donde vemos en la pantalla, y vamos a lo que yo llamo la primera burbuja de Bitcoin, que ocurrió a mediados de 2011, donde Bitcoin pasa de un precio de cerca de 70 centavos de dólar, como pueden ver acá, 80 centavos, a casi un poco más de 30 en algunos exchanges, para solo después caer hasta 2 dólares. Esto fue una caída impresionante del 97%, es la caída más grande que ha presentado Bitcoin en su historia. Y es importante tener en cuenta que aquí el ecosistema era muy distinto, no había los exchanges que tenemos hoy, o las plataformas para intercambiar Bitcoin. Entonces era muy fácil, digamos, manipular el precio o con poco volumen se podían hacer cambios significativos en el precio. Después nos movemos un año, dos años más adelante, vemos en 2013 lo que yo llamo la segunda burbuja de Bitcoin. En junio de 2013 Bitcoin se pegó una subida de cerca de 10 dólares hasta casi 250, en algunos exchanges superó 250, para después caer otra vez a cerca de 40 dólares por Bitcoin. Esta fue una caída significativa también, cerca del 84%, y aquí empieza la gente entonces nuevamente a dudar, es Bitcoin, esto va a servir, va a funcionar la tecnología. Pero lo más importante de esta burbuja es que tan solo unos meses después, Bitcoin se pega una crecida impresionante para llegar a casi 1.200 dólares por Bitcoin. Cuando en, pues esto es noviembre de 2013, principios de 2014, cuando hackean el primer o el más grande exchange de Bitcoin, donde la gente hacía sus operaciones de Bitcoin, el exchange que guardaba los Bitcoins de la gente, perdiendo cerca de 500 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, se hacen un hackeo del exchange, la gente pierde total confianza en el sistema y Bitcoin se desploma nuevamente y queda en un estado de estagnación, queda en un estado ahí como de, queda lelo, donde pues sí, presenta grandes volatilidades, pero pues no nada como antes. Hasta que en 2016, 2017 empieza a recuperarse y pues ya llegamos a noviembre de 2017, del año pasado, donde Bitcoin llega a 20 mil dólares por Bitcoin, en algunos exchanges, incluso en Corea llegó creo que a 25 mil dólares por Bitcoin, para después caer hasta, hace un par de semanas, a menos de 6 mil dólares por Bitcoin. Esto es una caída del 70%, también muy significativa, y ese es el estado donde estamos hoy. Hoy esta es la pintura que tenemos, la foto que tenemos de Bitcoin hoy, es esta. Entonces, también quería mostrarles unas diapositivas que hice, aquí básicamente estoy mostrando el precio de Bitcoin en 2013, donde vemos la primera burbuja y la segunda burbuja de ese año. Aquí lo que estamos mostrando es el precio de hoy, este es el precio de los últimos, de los últimos meses, y lo que estoy haciendo es que voy a poner esta gráfica del precio de hoy, como se vería en 2013. Entonces, lo que vemos aquí primero es que la gráfica hoy podría ser similar a la primera burbuja de 2013, pero por otro lado, también podría ser la gran burbuja de 2013. Con esto lo que quiero decir es que nadie sabe en qué momento estamos, nadie sabe si Bitcoin va a volver a crecer y va a llegar a nuevos récords en cuanto a precio, o si por lo contrario va a mantenerse o incluso bajar de precio mientras se evalúa la tecnología y siguen habiéndose nuevos desarrollos. Aquí lo importante es, si ustedes creen en la tecnología, creen en que el potencial de las organizaciones descentralizadas y de tener una moneda descentralizada que no es controlada por un gobierno, yo no creo que sean unos malos precios para invertir en el largo plazo. Esto significa que Bitcoin puede caer de precio así como puede subir, esto no lo sé, pero lo que sí es claro es que las volatilidades van a seguir siendo significativas. Y por último, quiero cerrar el video con un consejo que no es mío, sino es de esta persona, Peter Brandt. Se los recomiendo seguir si les interesa el análisis técnico, que es básicamente el análisis de estas gráficas de comportamientos, aquí se pueden ver canales y techos, resistencias, soportes. Y hace dos días, él hizo un tweet que dice, no position is a position, in fact is my preferred position. Lo que él está diciendo es que no tener una posición es una posición válida y que incluso es su posición favorita. Con esto lo que él dice es, mire, no se preocupen si tienen que comprar o vender en este momento. A veces no hacer nada, es una opción válida y muchas veces, especialmente con temas con volatilidades como la de Bitcoin, es la razón, es la acción correcta. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y espero no haberme pasado de cinco minutos. Si les gustó, denle like, compártanlo, recuerden suscribirse, muy importante para estar actualizados de Bitcoin, Blockchain y Cripto en español. Nos vemos este viernes en esta semana en Cripto, donde hay noticias interesantes, así que no se lo pierdan y de nuevo muchas gracias. Chao.